hola a todos estamos en un vídeo del fifa 20 estamos en este segundo episodio de la de la temporada real cuarto de la serie vale vamos a jugar otros cuantos partidos aquí está al menos uno de dos de liga y uno de copa con mínimo y bueno y seguramente haga los cuatro va a cerrar el cierre del mercado vale vais a ver la plantilla parte que está cansado vais a ver que ya tengo aquí a la gente que está subiendo mucho de nivel vale ha subido dos niveles creo que están bien verse también green también que también ha subido un punto y aquí están a puntito de subir ya nadie bajo ninguno están a puntito de subir rowland mumba y dónde está el lateral derecho y bogle vale que sabores una auténtica bestia 84 aceleración velocidad 78 dónde está defensivo una recibida de 71 marcaje donde estaba lo de marcaje y todo eso entra 66 el robo 72 está bastante bien el lateral derecho como ha fichado así que bueno lo dicho vamos a ver como siempre vamos a ver con un dos partidos ante el forest green que esperemos que se nos dé bien como de momento llevamos 3 de 3 nos vemos en el partido hasta ahora bueno pues vamos al lío vamos al lío a ver qué tal se da este encuentro hemos hecho cambios en todo el equipo vale los 4 atrás el portero los 3 medio centros el extremo izquierda le hemos puesto descansar un partido porque está el pobre un poco reventado pero además en lo que sí hemos hecho es espérate vamos rowling la primera bueno vamos a ver rowland ope el primero es que es increíble macho increíble el cazagol es pobre el cazagol es pobre increíble es increíble este señor señor madre mía el cazagol es de pop marca el primero sexto de la temporada para pop 1 0 minuto 7 y burgués que también ha salido madre mía se va burgués madre mía el segundo la madre que me parió cuidado que el deparajuste defensivo es bestia menos mal quien nos da la vuelta madre mía sácala de ahí Gibbons vamos a ver Gibbons llega hasta la niña de fondo Gibbons la cuelga Gibbons gol de Mumba no sé quién había rematado antes que no era Pop que la había mandado fuera macho eso es un remate de cabeza de un tío que mide 1.70 de un tío que mide 1.70 macho increíble que jugada del equipo de un saque de banda buen centro y fíjate no estaba Mumba estaba Mumba y detrás estaba Pop para rematar marca Mumba su primer gol con el equipo en la liga muy bien equipo 2 0 minuto 29 al Forest Green vuelve Mumba Pop el tercero un gol de coña pero el tercero madre de mi vida madre mía madre mía la que estamos haciendo con los chavales con todos los suplentes recuerde con todos los suplentes salvo Pop y Joyce Mumba que se está saliendo en este encuentro no es fuera de juego había estaba el lateral el otro central por allí marca Pop su set sexto gol o séptimo o séptimo gol de la temporada 3 0 minuto 35 Raul aquí falta aquí falta y vamos a intentar amarilla clarísima va a ver se me ha desviado bueno vamos a ver porque Burgess ha vuelto a meter a esta cocina otra vez Burgess 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 para Joyce 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 para Pope huelto hemos hecho un par de cambios hemos quitado a Pope y a Joyce para que descansasen le ha entrado Kulen Rauland que para donde el portero entre comillas el más sencillo porque vamos 3 0 y puede ser el cuarto el cuarto Rauland el más sencillo de todos entre comillas porque recuerdo que íbamos 1 0 y nos han empatado a 1 buena jugada el equipo al final no sé ni cuántas veces haber tirado puerta en el partido pero madre mía minuto 87 4 0 vaya está cool he intentado un pasar juego imposible para conseguir la manita pero esto se ha acabado yo ya paso de presionar se acabó el partido 4 0 hemos jugado muy bien hemos jugado hoy sí que estoy orgulloso de este equipo porque hemos jugado mejor que nunca mejor que nunca la verdad lo vais a ver ahora en las estadísticas no han tirado han tirado el palo y luego un tiro al principio creo que de la segunda parte quedó fuera muy fuera y hasta hemos tirado 8 veces a puerta ha sido un partidazo increíble así que bueno nos vemos en el siguiente partido bueno pues nada vamos a estar dando partido del vídeo ante él ante el gris y town vale que no me sale el nombre porque si el torre de cuarta división si que no nos conozco que bueno saber que tal porque el entero partido fue estuvo hasta jugamos muy bien hemos vuelto con el equipo titular vale así que bueno vamos para el lío a ver que tal vamos a ver este ataque del del grizzly la saca la pelota cuidado cuidado con esos balones que no que leye y bueno vamos para el lío pero tío que no me da cuenta que vamos yo voy a hacer un corte pero vamos a ver vamos hola eso roja árbitro o sea es que se iba solo y amarilla amarilla pero es que me parece injusta la amarilla tiene que ser por lo menos roja bueno vamos a ver la falta lateral ahí está Colo no sé quién ha rematado Joyce Ter macho es que siempre cuando bueno 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 llega Green Bogle llega intenta llegar pero no puede y gol madre mía es que es la cagada defensiva de siempre macho Bogle que es el más rápido del equipo con Amu le ha ganado en velocidad macho bueno es 1-0 minuto 10 espérate que vamos a intentar la réplica Amu la madre que le parió vamos a ver Joyce Joyce se la lleva vamos el Capi el Capi de este equipo entra Joyce hasta el área vamos a la Pope vamos Pope 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 5 partidos consecutivos metiendo este es el killer de este equipo Pope marca el empate a uno está siendo un sin dios atrás de nuestro equipo pero también el suyo por cierto hay habido un asesinato que le haya matado a un tío pero bueno empata Pope el partido octavo gol de la temporada de Pope increíble como está el equipo y como está Pope empate a uno minuto 22 rápido que leye arranca la moto vamos a que leye que leye que leye que leye lo que acabo de fallar ese hombre vamos ahí Colón 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 enchufa Colón gol que recuperación de Amon en centro el campo en la salida de la pelota muy bien el equipo y Shenshin no Pope dando una asistencia tendría que aparecer Pope pero para dar la asistencia vamos o sea perdona Colón y Colón con la zurda remata el palo corto y marca el segundo remonta el porbeil minuto 60 Colón 1-2 vamos equipo uno cuidado el agujero sal el portero no me lo creo macho no me creo la puta coña que tiene macho un helotero balón de coña se han llevado no me lo creo vaya partido vaya partido dos tiros a puerta que han hecho en todo el partido dos goles with house ha metido me cago en tu vida pues nada empate a dos vamos al balón a go vamos que es balón a espalda vamos 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 que bueno pues encima quieren jugar ahí pues nada a vuestro rollo un partido ridículo de la máquina ha tirado dos veces a puerta en todo el partido dos veces a puerta y aún ganan han empatado me cago en 10 macho que puta vergüenza dos veces a puerta macho en todo el partido dos veces a puerta mira dos veces a puerta en todo el partido y han empatado el partido es que me parece vergonzoso pues nada no es el siguiente partido de la cara boca vamos con este partido del segunda ronda de segunda ronda de la cara boca ante el barto en albion creo que es este equipo si no vamos para ver que tal se ha vuelto a cambiar todo el equipo vale como hicimos en la primera ronda eso lo hemos dejado esta es la misma aleación que en la primera ronda si vamos para adelante eso era fuera de juego árbitro pero bueno sácala al palo menos mal vamos a ver que se quede la banda a favor nuestra estamos horribles pero horribles vamos el primero vaya jugada más no ha sido fuera de juego encima madre mía que gol madre mía que gol estábamos horrorosos no habíamos llegado a su área no estábamos dando cuatro pases seguidos y en la primera en la primera vez que entramos en su área marcamos el primero culen que el pobre mar culen es muy malo pero bueno al menos marca a veces en cuando marca el culen marca el porbel 0-1 minuto 22 es que vamos tenías que haber salido una pedrada macho no pero que es eso pero que es eso pero pa que la despejas subnormal pero pa que la despejas es que estaba sacando al portero a posta pa que la despeja el gilipollas no me lo creo el tonto este madre mía nos acaban de empatar por un idiota no me lo puedo creer minuto 30 empate a uno por madre de mi vida bueno vamos a ver si podemos llegar arriba un poco porque estamos rola al larguero a no ver a ver bueno vamos a ver si podemos hacer algo en esta última de la primera parte a culen que golazo de culen que golazo de culen que golazo de culen para marcar el segundo del porbel culen mar culen que lo sigo diciendo es muy malo que golazo de culen marca el segundo culen madre mía ya hemos llegado tres veces al área tres veces al área o sea dos tiros hemos hecho y una vez que va y el larguero perdón tres tiros y el larguero incluido madre mía uno dos efectividad lo que otros días no tenemos efectividad hoy si tenemos efectividad estamos jugando horribles horribles no nos sale nada no nos sale absolutamente nada pero mira vamos uno dos al descanso es que he tirado dos veces o sea ha habido cien por cien efectiva de goles madre mía bueno uno dos madre mía empezamos bien la segunda parte bueno culen que parada del portero bueno vamos al ataque ahí estábamos en la banda vamos a intentar sentenciar el partido vamos 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 el tercero la contra la contra la contra la te amo y del porbe que son matadoras tercero recuperación en nuestro campo que nos había metido un balón al huevo pero grande amo que ajusta muy bien el palo largo enmarca el tercero 3 1 minuto 60 creo que ya estamos bueno no vamos a decirlo por si acaso bueno pues nada esto se va a acabar vamos a meternos en tercera ronda bueno pues si queréis hacer ya pasó de presionar porque estáis jugando hacia atrás así que nada victoria del porbe increíble con una cagada defensiva bestial cuando íbamos en 1-0 hemos jugado muy mal la primera parte pero horrible atrás tendremos un coladero la segunda hemos jugado muchísimo mejor o sea la segunda parte no llega a puerta no es que no han llegado a puerta en la segunda parte así que bueno nos vemos en el último partido del vídeo antes de hacer el cierre mercado a ver si podemos traer a alguien más cuidado preparando la cuelga la saca la defensa Hugo Rall vale la saca la defensa Hugo Rall vamos con Bolón intentando la contra vamos para yo o sea o que leye perdón este para yo que se ha quedado madre mía que patada chaval que manía y es que no le sacan o sea llevo ya pasó en otro partido que le sacan otro que no saca amarilla macho palom para Washington pop el primero el killer del área el killer del área de este equipo increíble pop marca el primero pop bonita jugada marca su octavo noveno gol de la temporada 6 encuentros creo madre mía pop 1-0 minuto 11 cuidado cuidado con el agujero portero portero saca la de ahí minus mal chaval porque el portero se había quedado medias mi jugador también goble que leyes no es fuera de juego que leyes fuera de juego aparte lo había fallado bueno vamos a ver gorral vamos a ver colon colon tira que madre mía si llega a marcar eso es el gol de la temporada madre mía por donde ha pasado el tiro de colon cuidado con la defensa cuidado con el ataque perdón hay que tener cuidado con la defensa eso gol colon parada del portero era un poco precipitado era un joyce gol ha valido ha valido el segundo el segundo del equipo vamos joyce de un saque de banda estamos jugando al ataque estamos jugando defensivamente estamos jugando mal porque esto se está haciendo muchas contras pero el gol es precioso joyce ha hecho una vuelta perfecta y marca el segundo creo que es el cuarto gol de joyce de la temporada cuarto gol de joyce 2-0 minuto 45 justo a puntito de acabar la primera parte vamos al equipo vamos a empezar y que jugada vamos 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 enchufamos el portero la saca vamos ahí va ahí está Poppe gol del máximo goleador del equipo y de la historia del porbel como os digas de paso décimo gol de la temporada una referencia una reverencia hay que hacerle madre mía que asistencia sobre todo el desmarque de Poppe y luego ya el remate minuto 51 3-0 madre mía el equipo como está cuidados al portero al portero al portero es que me cago en su vida siempre macho cuando entran por las bandas me cuesta muy poco defender pero cuando entran por el centro es imposible defender macho me cuesta muchísimo Poppe al larguero vamos a ver Poppe para Colón este no para Poppe Colón Poppe que jugada el cuarto que jugada que jugada que jugada que jugada hat-trick hat-trick el killer del área de Poppe un décimo gol de la temporada madre mía señores madre mía 4-1 bestial 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 cuidado cuidado que ya está la máquina ya está la máquina y gol que para dónde el portero madre mía ya estaba la máquina haciendo de las suyas en contra porque es increíble como están ahí no me jodas primer palo que paradón lleva dos paradones el portero brutales pues nada victoria 4-1 después del primer empate primer puntos malos perdimos dos puntos pero seguimos en la dinámica seguimos en la dinámica madre mía 4-1 partidazo del equipo madre mía muy bien así que vamos al menú principal bueno pues ya estamos aquí vale estamos jugando del mercado antes de nada quería enseñarlo para que se viese estamos jugando en definitiva vale vamos a hablar de la situación el Porto Bayless líder 19 goles a favor 7 en contra y eso que nos está marcando muchos goles 16 puntos más con 14 goles con 12 un buen grupo con 11 y ya para abajo pues ahí están todos así que bueno vamos a hacerlo del último día de mercado así que voy a hacer yo voy a pasar si hay alguna novedad volveremos si no ya al final del mercado cerraremos esto no voy a vender a colonia o borrar está claro tenerlo claro así que bueno vamos para adelante bueno pues estamos en este centro de traspasos vale antes de no nos ha llegado ninguna oferta vale pero hemos hecho una oferta a Campbell por si acaso surgía la flauta y nos quería fichar le podíamos fichar y no se ha aceptado la oferta nos ha aceptado la oferta y vamos a ver porque va a estar un poco caro le vamos a poner clave porque tiene 19 y 65 de media ahora veremos el equipo como está con media si le podemos fichar claro porque va a ser una dura negociación sobre todo por el sueldo la clave es el sueldo porque el sueldo yo no tengo dinero suficiente para para ofrecerle a este tío vamos a ver si me acepta 2500 3500 vale hacer contra oferta quitar bonificación quitar esto también a tomar por culo esto 3700 venga aquí hay que arraquenar dinero como sea podría ficharle pero es que me quedo sin dinero y no me apetece 3000 venga le vamos a ofrecer 4000 euros que es bajarle 1500 el sueldo o sea ahí está fichado fichado Campbell ya tenemos delantero centro para el equipo cuando tenemos ya tenemos el sustituto de Pope vale ya tenemos aquí así que bueno vamos a ah bueno no me va a dejar porque vamos a empezar la otra la otra el otro torneo vale aquí está Campbell que está un poco cansado y ahí está son delanteros completamente opuestos vale me refiero Campbell es velocidad y un poco de agilidad mientras que Pope es fuerza alto y resistencia la resistencia de Campbell es malísima pero claro la definición por ejemplo de Pope está a la par ellos en cuanto mejore un poquito le entrenan a saco delantero centro en cuanto se pongan 70, 80, 70 75 en definición va a ser una leche y mira 73 en penaltis también o sea ya digo que por ejemplo el salto de remate de cabeza es bueno pues tampoco está muy lejos y luego pues cabezazo poderoso pero bueno lo he dicho va a seguir jugando Pope pero en el siguiente partido va a empezar a jugar Campbell pero vamos a ir turnándose poco a poco para ver cómo va el equipo así que bueno yo creo que con el último fichaje ya que vamos a ver aquí a ver si esto avanza un poco más rápido ahí llega yo creo que eso me va a decir que se hace el mercado de fichajes si ahí se hace el mercado de fichajes vale han estado casi 750 millones y bueno vamos a empezar al siguiente episodio empezaremos con la copa esta de segunda, tercera y cuarta vale y vamos a ir vamos a ir aquí a la oficina temporada estadísticas jugadores no yo no quiero eso yo quiero Carabao Cup que tampoco me interesa aquí Pope 11 goles en 6 partidos vale Joyce está tercero ahí también luego ya no aparece nadie de los más de los nuestros pero fijan existencias Colón, Joyce y todo esto aquí nos va a costar entrar pero en teoría tendríamos que entrar pero bueno lo que también quería enseñar antes de esto que se cierra la plantilla hoy se ha cerrado la plantilla ya del equipo con unas estadísticas aquí está media vale 70 Bogle 66 y 66 Campbell vale y Campbell acaba de llegar vale o sea acaba de llegar os imaginaos este chaval que acaba de llegar y tendrá por lo menos 80 y media vale tendrá unos 80 porque muestra tener un gran potencial que se puede ser fichado así que luego ya Braum o sea el equipo es bastante malo ya empezamos a tener la gente luego los fichados aquí está Moonbar está Rowland y está quien es el otro que he fichado yo ah el lateral es que Hutchinton ah y Wood también falta por ahí que está por aquí Wood Wood ahí está Wood que nos subió dos puntos ya y Hutchinton que también tiene un gran potencial así que bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego